Música Yo creo que toda la clase estamos de acuerdo en que es un proyecto interesante porque un drone es algo bastante actual que acaba de salir a la luz prácticamente y lo vemos muy interesante y nos gusta. Es poner en manos de los alumnos y los profesores una tecnología puntera que les puede a los alumnos dar conocimiento de ello y estudiar y preparar y motivar de cara a unos estudios tecnológicos superiores. Necesitamos innovar un poco en las metodologías que seguimos y que la línea de aplicar, claro, yo soy profesora de tecnología, de aplicar nuevas tecnologías y de que ellos tengan un objetivo y creen algo real y que se vaya a exponer en un lugar y se vaya a compartir con otros centros los motiva o por lo menos los acerca más a la realidad, a cómo se trabaja fuera del mundo académico. Y que se involucre a una entidad social del entorno también hace que los alumnos conozcan más qué es lo que tienen en su entorno, qué posibilidades tienen también en el ámbito laboral. Es una forma de cómo fomentar y estimular y aprovechar algo que tenemos en nuestro entorno. También el hecho de trabajar en equipo, en grupos de trabajo diferenciados, eso hace que estén preparados a saber cómo se puede trabajar en una empresa que tenga diferentes departamentos y saber que no todos los proyectos salen bien a la primera, sino que nosotros tenemos planificado un camino, pero luego siempre nos salen problemas por el medio que tienen que saber resolver. Sí, porque por lo menos no es lo mismo de estar ahí frente al libro y todo eso, haces otras cosas. Otra rutina. Claro. Haciendo algo que es virtual, pero que se asemeja mucho al mundo real, estamos formando a nuestros alumnos en algo, en un perfil que de verdad demandan las empresas y no tanto libro o tantas prácticas que organizamos, pero que luego no tienen ningún fin profesional real. Ese incentivo y el que hayan tenido que pensar y el que hayan tenido que ver y conocer, no solamente temas tecnológicos, sino temas de agricultura, de medio ambiente y demás, les hace que de alguna manera esa formación se enriquezca de forma muy positiva y abundando sobre todo en estas nuevas formas de dar clase y de conocer nuevos temas. Hicimos una lluvia de ideas y la que más nos gustó fue la del uso deportivo. Hemos hecho un plan de empresa para promocionar la cultura de nuestra comarca y la finalidad es usarla como un medio publicitario. Queremos explicar el método Negodango, que es un método el cual se meten semillas de plantas en disquitos de arcilla, el cual este cuando esté dentro del dron las echará encima del paisaje que queramos reforestar y de la humedad y de las lluvias éstas se plantarán, así pues pudiendo reforestar los montes.